Porque no es un femicidio tradicional, ella es la víctima, Marisa Colliman, 44 años. Es una mujer que vivía en Río Negro, en una localidad muy pequeña, de esas localidades donde se conocen todos, Luis Beltrán, que fue asesinada por un amigo de su hijo. A ver, Nahuel, es un caso que ahora vamos a ingresar y obviamente a obtener detalles exclusivos, porque tenemos comunicaciones que nos llevan directamente a esta localidad, pero aquí lo que existe es por lo menos una intención del menor de tener un encuentro sexual con la mujer y ante la negativa se genera y se produce este femicidio. Lo primero no es una obsesión, sino que es un femicidio, y como hablamos siempre, no es una obsesión, es un femicidio. Bueno, después podemos discutir si la persona estaba de una forma enamorada. Tampoco. ¿Qué es lo que sucede, Sole, este detenido Nicolás Medina, de 21 años de edad, amigo, pero amigo del hijo de la persona que termina siendo víctima? ¿Qué es lo que sucede? Le pide quedarse en la casa esa noche a ver si podía quedar. El amigo le dice, sí, tiene un colchón. Él, ¿cómo será que ya había escondido la moto a 200 metros? Es decir, estaba todo preparado, claramente tenía planificado todo. Cuando el amigo va a comprar algo, que se va en bicicleta a comprar, él trata de abusar de Marisa. Marisa, que lo que hace, se resiste, y al resistirse lo que termina siendo son 35 puñaladas. A ver, repasemos esta información porque es muy importante. Imagínense una persona, estamos hablando de Nicolás Medina, que tiene 21 años. Sí. Que es amigo del hijo de Marisa. Correcto. Y que le propone, ¿me invitás a dormir a tu casa? Le insiste, ¿me invitás a dormir a tu casa? Hasta que su amigo dice, bueno, dale, vení. De madrugada, cerca de las 3 de la mañana, la persona, el femicida, le dice a su amigo, no vas a comprar una cerveza, me muero por tomar una cerveza. Su amigo accede. Esto ocurrió exactamente a las 3.34 de la madrugada. Sí. Sale a comprar esa cerveza. Tardó tan solo 10 minutos. Cuando el amigo vuelve a la casa, se encuentra con que este joven, su amigo, había matado a su mamá. Y también lo termina agrediendo a él, porque también se da una situación de violencia con su propio amigo cuando lo descubre. De 6 puñaladas, Solé. 6 puñaladas son las que recibe el hijo de la víctima. Muchos dicen que tenía una obsesión para con la madre de su amigo. Entiendo siempre que se llama femicidio y no obsesión. Ahora lo importante es ver. Tenía todo preparado, ya había tenido algún vínculo con la madre. Si dejó la moto escondida. Sí. Si él mismo propone quedarse a dormir. Si él mismo pide que su amigo le vaya a comprar una cerveza para liberar la casa, todos estos elementos hacen pensar que sí. A ver, Javier... No, perdón. Marcelo Loyola es periodista. Marcelo es, entiendo, una de las primeras personas en llegar a esta casa. Pero ahora se lo vamos a preguntar a él. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Soledad Larri, te saluda. Soledad, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Todo tu equipo. Bueno, gracias por charlar con nosotros. Para ubicarnos un poco, contanos cómo es Luis Beltrán. Es una localidad de cuántos habitantes. Bueno, es una localidad, prácticamente ya ciudad, de cerca de 10.000 habitantes. Obviamente tiene cosas muy lindas, al margen de esto, ¿no? Donde nos conocemos todos y es una pena que tengamos que estar hablando de esto y no de las cosas lindas que tiene nuestra localidad. El hecho es brutal. Bueno, no sé si estuviste escuchando lo que repasamos la información que llega acá a Buenos Aires, pero preferimos escucharte a vos con los detalles. ¿Cuándo ocurrió? Bueno, esto ocurre el día 23 de julio, cerca entre las 2 y las 3 de la madrugada. ¿Hay alguna diferencia con el horario que ustedes tienen? Nosotros, o por lo menos como medio, cerca de las 5 y 10 de la mañana ya estábamos en el lugar. Bueno, estuvimos a lo largo durante todo el día, al igual que el resto de otros de los medios de aquí, locales, como estoy en ese medio. Y también, por supuesto, bueno, acompañando, trabajando con el fiscal, con la policía, bueno, siguiendo de muy de cerca todo lo que ocurría, ¿no? Sí. Un hecho que conmocionó a la localidad, el que no sale de su asombro, de su estupor, porque este es el primer femicidio, y ojalá sea el último, que tenemos en nuestra localidad, ¿no? Una comunidad donde nos conocemos absolutamente todos, donde todavía podés bajar a comprar o dejar el auto abierto y no pasa nada. Claro, esto viene a romper, esto viene a romper, obviamente, una paz y una tranquilidad del lugar. ¿Cómo era la relación o hace cuánto que eran amigos el femicida con el hijo de la víctima? Bueno, por lo que uno ha podido conocer a través de las investigaciones oficiales, por parte de la fiscalía y de la policía, este chico, Nicolás Medina, llegó a esta localidad cuando tenía 7 años, junto con sus padres, que bueno, llegaron desde Formosa, ¿no? Más de 15 años, mucho tiempo. Para trabajar en esta localidad, y de hecho, bueno, es un chico que ha estudiado, fue escolta en su etapa después de la primaria, un chico que trabajaba todos los días, de hecho, ustedes hoy charlaron con Javier, hermano de Marisa, y Nicolás trabajaba con Javier, ¿no? O sea, es un chico que trabajaba todos los días. Bueno, a ver, ¿es cierto que sos una de las primeras personas en llegar al lugar? Sí, correcto, porque, bueno, o sea, yo me interiorizo por el hermano de Marisa, que es un amigo personal, bueno, cuando me llamó me dijo, amigo, mataron a mi hermana, y obviamente uno no puede estar ajeno, al margen de ser, de trabajar de esto, ¿no? De periodista, pues, reconozco no estar. Vas a ayudar, obviamente, a tu amigo. De periodista, pero hace más de 15 años que estoy trabajando en un medio, y obviamente, creo que, obviamente, con el respeto y con, por supuesto, lo que merece esto, ¿no? El tratamiento de esta noticia, de esta información. Por eso queríamos hablar con vos, Marcelo, porque es importante saber qué es lo que pasó acá. Se va a hablar muchísimo, es un caso que ahora sale a la luz, que llega a los medios de Buenos Aires, y que realmente es impactante. Pensar en que un amigo de tu hijo se queda a dormir y que por la madrugada te mate es algo que escapa, no es un femicidio lamentable de los que se cuentan todos los días. Acá hay un hecho gravísimo, una ruptura en la confianza hasta de la amistad de los amigos. ¿Existía una suerte de acoso, de obsesión previa? ¿Hay registros de esto o es un trascendido? Ni siquiera es un trascendido. Nosotros hemos charlado, y obviamente charló mucho con Javier, con su hermano y con Carlos, que son los dos hermanos mayores, de Marisa. Y no hay un registro de que la haya estado acosando. Bueno, esto seguramente se va a determinar con los cruces de la investigación en el tema de los teléfonos, ¿no? El teléfono que fue secuestrado por la policía en el mismo lugar donde fue lamentablemente asesinada Marisa. El teléfono de Nicolás, ¿no? Marcelo, te hago una consulta. ¿Conocías a Marisa vos de conocerla? ¿Te contó alguna vez algo de este chico que, no sé, le insinuaba, que se le acercaba, algo? Yo personalmente no charlaba, o sea, uno en el hecho de trabajar en un medio siempre tiene mensajes de mucha gente. Y en algún momento un mensaje de Marisa también, seguramente. Pero no teníamos un diálogo cotidiano, sí. Reconozco ser amigo de Carlos y su hermano mayor. Pero bueno, no de Marisa en particular. Bien. Perdón, Sole. Hay detalles de la causa que, de paso lo vamos a chequear con Marcelo, del relato, ¿no? Que dan cuenta de que esto, como decía Nahuel y Sole, había sido algo que estaba pensado por el femicida. El tema de la moto que la dejó a dos cuadras escondida, el tema de una cámara que detectó a él caminando rápidamente, el hecho de que esta persona le haya negado la moto para ir a comprar esa cerveza a su amigo, y lo último que trabó también con un... trabó la puerta. Sí, del lado de adentro. Con un tronco. Todos estos datos... Sí. Lo del tronco es correcto. Lo de la moto, o sea, no está precisado. Podría haber llegado en bicicleta al lugar, haber pasado por una pasarela que está a unos 50 metros, y haber sí dejado la bicicleta allí muy cerquita del lugar donde lamentablemente llegó él caminando, ¿no? Sí. Y eso sí está comprobado. Sí también, cuando la policía lo va a buscar a su domicilio, se sabe que él, bueno, ya se había bañado y demás, y fue su padre, y una persona muy trabajadora también de aquí, de... obviamente llegó aquí a esta localidad para fincarse también, pero bueno, es una persona que trabaja todos los días. El padre de ese chico Nicolás. Marcelo, te vamos a pedir que te quedes con nosotros, por favor. Es importante poder construir esta historia. Y vamos a sumar a Javier Colliman, que es el hermano de la víctima. Javier, muy buenas tardes. Soledad Largui te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Javier, estamos impactadísimos, obviamente todo nuestro apoyo en este momento tremendo que está viviendo la familia. Sí, la verdad es algo que es muy doloroso, ¿no? Muy... que no llega a entender por qué tanta hazaña este Nicolás Medina, este asesino con tan... con esa fealdad que fue y mató a mi hermana, ¿no es cierto? Javier, nos preguntábamos, no sé si vos tenés esta información, si hay algún capítulo previo, si esta persona se había insinuado, la molestaba, le declaraba su intención de tener un romance, o sea, ¿hay algo previo, por lo menos, que tu hermana se ha contado? Mirá, tengo entendido que él se la había insinuado en una oportunidad y mi hermana le puso un alto y le dijo que no intente hacer eso nunca más porque le iba a prohibir la entrada a la casa. Por más que sea amigo de su hijo, no iba a llevar nunca más a casa, ¿viste? Así que... tengo entendido eso. Y qué... ¿cómo está tu sobrino, el amigo de Medina? Porque, digamos, debe haber sido para él... ¿Él recibe además seis heridas con arma blanca o no? Sí, él, gracias a Dios que pudo salir porque también lo atacó mal para quitarle la vida, así como se la quitó a mi hermana y gracias a Dios pudo salir, ¿no es cierto? Y escapar y pedir ayuda en la estación de servicio que está como a 100 metros de ahí, del lugar. Oscar es tu sobrino. Oscar Adrián, sí. A ver, ¿y qué te cuenta Javier Oscar? Oscar, ¿llega de comprar una cerveza a los 10 minutos o más o menos? ¿Y qué pasó? Bueno, él lo que me comenta mi sobrino es que él llega a la casa de su madre, de mi hermana, y se encuentra con el chico ahí ya, afuera. ¿No es cierto? Con el asesino de mi hermana estando afuera. Y él entra a la casa y ve a su mamá, a mi hermana, y mi hermana le dice que Nicolás Medina, el asesino, había intentado de forzarle la puerta. Ah, o sea que estaba viva y pudo hablar con su hijo. Sí. Y este chico le había dicho si se podía quedar a dormir en esa casa, en la casa de mi hermana. Y mi hermana le había dicho que le pregunte a su hijo Oscar, que llegó en ese momento, dos minutos después, cinco minutos. Y bueno, Oscar le dice que sí, que se puede quedar. Incluso Oscar dice que él lo ve sin zapatillas, sin zapatillas. Y bueno, y ahí él le tira un colchón, dice, se acuestan y este muchacho le dice si quiere tomar una cerveza y le da plata para que vaya y compre una cerveza. O sea que era parte del plan. Del plan, lo tenía todo planeado, venía decidido, entró por atrás, dejó su moto, su bicicleta. En ese entonces andaba en moto, porque ese entonces andaba en moto. Dejó escondida su moto y entró a patas sin zapatillas para no dejar huellas, no sé, viste, pero la verdad que lo tenía todo planeado. Está clarito, las cámaras lo toman, está muy claro que vino, fue derecho a abusar y a matar a mi hermano. En ese momento él llega, descalzo, como nos indicaba, se esconde la moto, trata de quedarse en el lugar. Bueno, habíamos avanzado, tiran un colchón, le dice, podés comprar una cerveza y tu sobrino va a comprar esa cerveza. Va a comprar la cerveza, tarda entre nueve y diez minutos. Cuando vuelve, él no alcanza a ver a mi hermana si estaba apuñalada o no. Él apenas entra a la puerta, él lo empieza a atacar y él se da cuenta que su madre había sido asesinada por él porque lo empieza a atacar a apuñalada y él empieza a llamar a la madre. A ver, y yo quiero, Javier, danos un segundo, volver a Marcelo, que es periodista. Porque, a ver, nadie, nadie, uno imagina un pibe que toda la vida, o por lo menos estos 15 años que estuvo en la localidad, tuvo perfecta conducta y de repente comete este crimen atroz. ¿Esto fue así o estamos hablando de un femicida que tenía algunos antecedentes? No sé qué se puede saber. Yo me enteré ahora que tenía, sí, después del hecho me enteré que tenía algo, algunos antecedentes. Antecedentes, incluso este asesino, Nicolás Medina, trabajaba para mí. Estaba trabajando para mí. ¿Ya vos lo conocías? Yo lo conocía, yo lo hacía un año que intercalado venía trabajando para mí, ¿no es cierto? No seguido, pero cada una semana, dos semanas, cada un mes venía trabajando. Sí, sí, yo lo conocía. Te digo la verdad, nunca me demostró nada, siempre se portó bien, buena conducta, nunca lo vi en nada raro. A ver, danos un segundo, Javier. Marcelo, ¿vos tenés algún detalle de antecedentes de este joven de Medina? Lo que se dejó entender fue en la formulación de cargos. La causa que Nicolás Medina tiene es a la salida de un boliche cuando intentó llevarse a una chica por la fuerza y esta chica lo denunció. ¿Intentó raptar a una chica? No sé si raptarla, porque él había estado con esta chica, quizás se confundió, no sé cómo fue la situación, y después, sí, la fiscal, la doctora Analia Álvarez, dijo que este chico tuvo que ser llevado por las fuerzas para declarar en esta causa porque había desobedecido el llamado. Para que la chica lo denuncie, me imagino que no será una confusión, será un forcejeo, será un intento de llevarla contra su voluntad, o sea, no cualquier persona va y hace una denuncia y dice, esta persona me quiso llevar contra mi voluntad. O sea... Bueno, esa es la denuncia que él tiene y que se dejó entrever en la formulación de cargo. O sea que existe un antecedente, pero obviamente esto es algo que nadie podía imaginar. Exactamente, no, no te lo imaginás, no lo pensabas. No entra en la cabeza de nadie, Javier. No entra en ningún lado, aparte, mi hermana tal se fue a aprovechar, lamentablemente se fue a aprovechar, a abusar de mi hermana, que vulnerable, sola... Dormida. Dormida. Es algo de no creer. De hecho, Marcelo era, ¿no?, tu nombre. Javier. Javier. Sí, Javier. Javier, de hecho, entiendo que tu hermana tenía dos calzas y ya se la había logrado bajar, ¿correcto? Sí, sí, él intentó, sí, sí, intentó abusar de mi hermana. Sí, sí, pero mi hermana se defendió porque yo, después que me hicieron entrar en los inmuebles, pudimos entrar con algunos de la familia y pudimos ver todo el horror que pasó mi hermana y se defendió con hasta el último aliento de su vida, se defendió, porcita, ¿no?, que en paz descanse ahora. Y las heridas, las heridas, ¿dónde eran? ¿Dónde había abarcado el tema de...? Te explico el por qué. Por ahí la pregunta suena mal, pero tiene mucho que ver el tema de las heridas o cómo actúa un femicida. Por eso la pregunta. Sí, muchas, muchísimas heridas tenía en el cuello y en el pecho. Es algo que te digo, Javier, nosotros nos llegó la información... En la cara también tenía un par, sí. Es muy tremendo eso y sobre todo para ustedes que son la familia. Nos llega la información, nos parece un caso que tiene ribetes impensados para cualquier mujer dejar a que el amigo de su hijo que se queda a dormir en casa. Es algo muy común. Sí, no, es que... Vos decís, bueno, si mi hijo quiere, sí. Esto fue lo que pasó y se desató una tremenda pesadilla de madrugada que la agarra ella dormida, con pocas posibilidades de defenderse. Él se encarga de sacar de la casa a Oscar, a su amigo, para mandarlo a comprar una cerveza. O sea, ¿cómo está Oscar? Y ya no te hablo de salud, te hablo de con todo lo que está pasando, ¿no? Su mamá asesinada por su amigo, él que se fue a comprar en ese momento. ¿Cómo está él? Sí, no, él está... ¿Destrozado? Destrozado mal porque él dice, se reprocha que no pudo llegar a tiempo para salvarla, para defenderla, ¿no? Se reprocha haber caído en la trampa. Claro. Y, claro, es lo que yo le decía, como lo tentó con la cerveza, porque sabía que a él le gustaba la cerveza, y él salió corriendo a buscar la cerveza, agarró su bicicleta y dejó a su madre... Cayó en la trampa, cayó en la trampa de su amigo y así como nosotros no podemos creer esta historia, imagino él, siendo que era su amigo el que había invitado a dormir, o el que había accedido, porque esto fue todo planeado por el asesino. Sí, el asesino, el asesino Nicolás Medina, le pide permiso para dormir ahí. Claro, planeó todo. Y él le acepta. Planeó todo. Y mi hermana tenía... Era tan buena... La cerveza... Era tan buena mi hermana que tenía un corazón, mi hermana, que a los amigos de los hijos lo trataba como un hijo más. Claro. ¿Viste? Y lo trataba como un hijo más, le tenía que dar su plato de comida, se lo daba, era muy buena, y no entiendo cómo pudo haber pasado esto. Una bestialidad. Yo vuelvo con el punto de que tu hermana estaba dormida, con poca capacidad de defenderse, y eso... Imaginar esos 10 minutos son desesperantes. Sí, desesperantes. Y son... Es un pueblo chico que nos conocemos todos y no entendés. Todo el mundo aquí en el pueblo se pregunta por qué, por qué con esa hazaña, ¿no? No te entra en la cabeza. No entra en la cabeza. Perdón, Javier. ¿Había algún tema de salud mental ahí? ¿Había algún antecedente por ahí? No judicial, no penal, pero que no estaba bien. Yo lo traté mucho, pero muchísimo. Le abrí la puerta de mi casa, todo. Nunca me demostró nada. Siempre correcto, siempre amable, ¿entendés? Y es muy difícil también para mí. Es impresionante y es también una enseñanza de que un femicida puede ser un buen vecino, un buen trabajador, un buen amigo, y de repente hacer esta barbaridad. Te pedimos un segundo, Javier, porque Oscar es el amigo, es el hijo de la víctima, el amigo de justamente Medina, tu sobrino, Javier, y él posteó. Sí, en las últimas horas circuló un mensaje, Javier, de Facebook, de Oscar, en el que, en cierta manera, va en línea con lo que ustedes decían, Javier, porque dice, no tuviste piedad, cobarde, no tuviste piedad en mi madre, que hasta te había brindado un plato de comida, te abrimos la puerta de casa y fuiste y le sacaste la vida sin piedad, cobarde, violín, te aprovechaste mientras ella dormía sola y después que hiciste conmigo, pero gracias a Dios pude salir, en manga de traicionero, te vas a pudrir en el infierno, violín, toda la bronca de Oscar, plasmada en un mensaje y en cierta manera contando y mostrando lo que Javier recién decía, una madre que le abre la puerta de su casa al hijo de su, al amigo de su hijo y que le da todo, le da un plato de comida. Pensá en Oscar, pensá en Oscar, invita o accede a que se queda a dormir su amigo, su amigo lo manda a comprar una cerveza y en esos 10 minutos mata a su propia madre. ¿Qué va a suponer Oscar que estaba todo armado para poder tener esos minutos en soledad? Que de hecho fueron muy pocos minutos, Javier, fueron 9, 10 minutos. 9 minutos, 9, 10 minutos, le alcanzó para hacer todo y no, no, no se puede creer y aparte la forma en la que se va tan frío porque vimos los videos, un par de videos nomás, se va como si nada, como panche por su casa. Como quien acaba de no matar a alguien. No, no, es imposible para nosotros. Sí, no, sí, sí, es terrible. abrazamos a toda la familia y estamos a disposición, obviamente, que se haga justicia, que es lo único que puede darles un poco de paz a ustedes. Estamos a disposición para no abandonar este caso hasta que la justicia reaccione. Te agradecemos, Javier, y te agradecemos, Marcelo, también, que nos diste información, periodista local. Muchas gracias, Marcelo, por estos minutos. A ustedes, bueno, lástima que haya sido en este contexto, ¿no?, de violencia extrema y no para contar las cosas lindas que tiene nuestra localidad aquí en la provincia de Río Negro. Bueno, muchas gracias a los dos. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre.